¡Suscríbete al canal! Para que la gente no sepa muy bien de que va esta historia Esto es un evento diferente a los que están en el supercar por supuesto Y estamos aquí jugando a tope Este es mucho peor, mucho peor que el Road to Glory Os lo digo ya, este es una verdadera brutalidad Os lo voy a explicar, es muy sencillo Empezamos con dos equipos, tú escoges el que más te gusta Lakers o Sixers en este caso Dependiendo de lo que escoges haces puntos para este equipo Cuando acabe el evento consigues las cartas del equipo que ha ganado Creo, si no me equivoco Pero bueno, básicamente, ¿de qué trata esto? Vamos a marcador No, marcador no, perdón Vámonos a recompensas Cosas buenas, cosas malas Aquí no tienes resistencia, que puedes jugar todo lo que quieras Cosas malas, pues como puedes jugar todo lo que quieras Ahora veréis cuál es el problema Bueno, puedes conseguir en este modo básicamente todos Dependiendo del puesto en el que acabes cuando acabe el evento Consigues estas cartas Por ejemplo, si acabas entre el puesto 101 y el 400 Consigues un Lonzo Ball si ganan los Lakers que van a ganar O uno de estos que no sé ni quién es, ¿vale? Es un Brook López, ¿vale? Lo consigues, épico Desde el 400 al 800, dos Lonzo Balls Del 800 al 1500, pues tenemos por aquí otro Brook López Y un Brandon Ingram, épica máxima, ¿vale? Y así vamos siguiendo Putada, que esto depende de la puntuación real ¿Qué significa? Que yo ahora mismo juego contra todo el mundo, ¿vale? Cada 15 minutos se cambian los mercadores, ¿vale? Aquí podéis ver, ¿vale? La gente que está en cada puesto O sea, yo tengo que jugar con los viciados, ¿vale? El primero tiene 12.000 puntos Ese tío es imposible, tío Juega todos los putos días Yo ayer, ayer viernes, ¿vale? Lo estoy grabando esto el sábado, ¿vale? Lo estáis viendo en la semana Pero bueno, porque tengo que ser bien para los vídeos Acaba el viernes en el puesto 400, ¿vale? Me he levantado esta mañana, sábado Y estaba en el 2000 Me he puesto a jugar y he dicho Pero bueno, loco, pero ¿quién te quiere, tío? Así que bueno, vamos a empezar a jugar Para que veáis un poquito de qué va Este es, digamos, un poquito El modo típico del juego y demás Esas son las cartitas que tengo yo Esta es mi táctica Pongo dos malas Para poder bajar un poquito de nivel Porque si no os digo yo que es imposible O sea, es completamente imposible Así me aseguro un poquito Un poquito, ¿vale? No siempre, pero un poquito me aseguro la victoria Así que bueno, vamos a jugar un ratito, ¿vale? Para que veáis de qué va Y me cago en la puta, tío Lo que cuesta, madre El amor hermoso Bueno, por cierto, me habéis dicho también Mira, a ver, pongo las dos malas en dobles Y el resto gano siempre Me habéis dicho Kairi, ¿vale? Ya no están los caps Ya lo sé Pero la imagen me gusta mucho, tío Me parece muy chula la imagen Así que la he puesto yo Porque me parecía muy chula, ¿veis? Tienen cartas bastante más flojillas Que las mías Y aprovecho, ¿vale? Tengo bastantes cartas buenas Ahora las voy a enseñar Este me ha tocado, por cierto Mira, este me ha tocado en el bonus día 20, ¿vale? No lo grabé porque No sabía si hoy podía grabar Y mira, al final sí que he podido Pero vamos El épica máxima, Dwight Howard Me tocó en el día 20 De hecho, mira, os voy a dejar Justo al lado donde está Kairi Ya que aprovechando que no hay huecos Voy a dejar ahora mismo un vídeo ahí ¿Vale? Si no se me olvidó Básicamente Voy a dejar un vídeo Para que veáis cómo me tocó Porque lo grabé con el iPhone, ¿vale? Así que he podido Mira, ahí se ha ganado Perfecto Se usan todas las cartas en este modo, ¿vale? Tenemos victoria Conseguimos tres puntos Y estoy en el puesto 1700 Mi idea era Estar por el puesto 800 Pero visto Lo visto Que todo el mundo juega demasiado ¿Vale? Mi idea es estar En el nivel 3 ¿Vale? Porque en el nivel 3 Puedo conseguir Como podéis ver Vamos a ver Venga, hombre Carga En el nivel 3 Puedo conseguir Dos Lonzo Ball Que es el que quiero ¿Vale? Quiero a Lonzo Ball, gente Pero Hostia puta No sé yo, ¿eh? O sea Ahora ya he bajado un poquito Mi listón y he dicho Vale, entre 800 y 1500 ¿Vale? Así que vamos a seguir jugando ¿Vale? Mi idea es Acabar en el 1500 Así que tendré A Brook López Que bueno, oye Pues es lo que hay Ahora os sé ¿Vale? Las cartillas que tengo Las mejores Quería a Lonzo Ball, tío Quería a Lonzo Pero, uff Me parece a mí Que eso va a ser complicado Barra imposible, tío Así que oye Es lo que hay No pasa nada ¿Vale? Vamos a poner un ratito aquí Para que veáis un poco De qué va la historia Tengo bastante ya cartas buenas ¿Vale? Para el tema de cuando Desde el poco tiempo Que llevo jugando Pero, claro Hay gente que las tiene mejores Son unos brutos Tiene gente que mete pasta a tope Y yo no puedo meter pasta No sé cómo va el tema del dinero La verdad No sé si es muy caro Muy barato en este juego La verdad No tengo ni idea Tengo curiosidad Tengo que verlo Pero, vamos Que Mi idea no es meter el dinero ¿Vale? Igual que en el supercar Yo en el supercar No he metido dinero ¿Vale? Que dos que me ayudaron Las cosas Pero bueno Es lo que hay Yo tampoco lo he pedido Pero aquí tampoco Si me ha ganado bien Pero que no voy a pedir nada ¿Vale? Estoy malito todavía Otra victoria más Estoy malito todavía ¿Vale? Tener en cuenta Tengo aún la garganta Bastante tocadita Pero Tengo que grabar algo ¿Vale? Tengo que grabar algo Tengo que grabar algo Este vídeo probablemente lo veréis Durante la semana ¿Vale? Creo que va a ser miércoles Dependiendo No sé A no ser que se tuerza algo Será el miércoles ¿Vale? He visto que tenía muchas victorias Por eso le he parado Por eso le he quitado ¿Vale? Tenía mil y algo No voy a ganar seguro Porque tiene muchas cartas Os lo digo ya Esto ya es por jugar mucho Ya sé cómo van las cosas Pero bueno Venga va Te cuesta bastante guay La verdad Pero De momento este modo Uff Uff este modo Uff este modo Que cuesta bastante La verdad Cuesta bastante Venga vamos Metemos por aquí A Zaza Lo tengo Zaza Pro Chaval Zaza Pro Si señor Lo machaca ahí Tenemos al Parsons Venga fuera Zaza Ahí estamos Vamos a meterle Un poquito de defensa A este Que nos puede tocar Alguien Nurkic Ahí está Topota casa Nurkic Venga te influir Hostias Con Jira Smith Jira Smith No Lo tengo ya subido A tope Vale Le pica máxima Como podéis ver Y no está mal La verdad He tenido bastante suerte El día 20 He tenido bastante suerte He ganado obviamente Otra más Victoria Así es como gana Vale Puesto 1700 Tío Bajas muy Muy lento Bajas digamos Puesto Vale Va muy lento Tío Hay que jugar un huevo De partidas Y dejas de jugar un rato Casi Casi 2000 puestos Tío He subido solo En una noche Y eso que es jugar Bastante Tío Me pareció locura Dije Pero quien te quiere El juego Tío Este juego Este modo Es una brutalidad Es peor que Road to Glory Tío Vamos a ver cual va a ser El siguiente modo La verdad Tengo curiosidad Espero que A ver El año pasado Sé que era este Y Road to Glory Así que No sé Hasta que punto Voy a llegar La verdad O sea No sé hasta que punto Voy a jugar este juego Si Road to Glory Ya me cuesta En el supercar Aquí también me va a costar Y aparte Tenemos este Que es peor que Road to Glory O sea Es una locura tío Voy a intentar Vale Voy a intentar El Road to Glory Y jugar lo que pueda Al menos que consiga De hecho Road to Glory Va a ser el modo fácil De estos eventos Espero que no sea Road to Glory Pero bueno El año pasado era Road to Glory Así que no creo que me equivoque Ganador de nuevo Ahí lo tenéis Claro que sí Vamos Bien Venga Victoria por aquí Venga Apuesto 1725 Tío Baja lentísimo Baja lentísimo Pero Oye Pues ahí estamos Venga va Una partida más va Bueno También luego hay bonus El tema de equipos Si estás jugando Si tu equipo está jugando Y demás Te dan también Dependiendo del puesto que acabes Te dan algunas cosas Algunos bonos Tonterías Que no tiene mucha historia Porque creo que el equipo Tampoco está jugando mucho Creo que soy el único Que me está diciendo Y a tope No lo sé Tampoco No lo sé No lo he preguntado La verdad Pero bueno Venga va Te damos por aquí Me ha ganado Esta la voy a perder Os lo digo ya Por experiencia Esta la pierdo Ojo Canter Canter que se nos ha ido Los jazz chaval Se nos ha ido Los jazz amigos Canter Esta la pierdo Correcto Esta la pierdo O no A ver Esta la pierdo seguro Pero aquí Si La pierdo La pierdo Doble Este sube bastantes puntos No llego No Que pena Yo estaré perdido Bueno no pasa nada No pasa nada Gente No pasa nada Se ha intentado Se ha intentado Claro que si Vamos a pillar por aquí Koufos Míralo Ahí está Venga vamos a ver mis cartitas Para que veáis un vistazo Un poquito Ahí he puesto las malas Vale por eso De hecho si me voy a cara a cara Sigo teniendo aquí las malas Vale O sea Las cartas de esto se comparten Eso es una putada Pero bueno No está mal No está mal Aquí cartas Vea me ha costado Mis cartas por aquí Vais a verlo Vale ahora vais a ver Las mejores que tengo Tenemos a Zaza Tennis Smith Dwight Howard obviamente Luego tenemos aquí Zack Collins Que lo tengo de la pivot Como podéis ver Los tengo bastante bien Y alegro vale Tengo esto Excepto el pivot Que me la está liando Un poquito ahí Pero bueno Es lo que hay Me falta un escolta Que Vamos a ver si puedo bajar ¿Qué pasa el juego? Ah vale está bajando Joder Tyreek Evans Me tocó Lo tengo al 15 Pero es que es mucho mejor Uno de estos Vale tenemos por aquí También a Bill Uy 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 ¿Qué le pasa a esto tío? ¿Por qué va así de mal? Esto no es el emulador Bueno lo sé Tyreek Evans Tenemos Robin López Billy Hernán Gómez Tyreek y otra vez Evans Fijaos Esto es una putada Me tocaron Los dos Tyreek Pero como no son Del mismo equipo No me valen tío Es una putada No me valen Tengo los dos Ahí están Y no me valen Porque son de diferentes equipos Me tocó Mira Jager Smith De verdad me tocó ayer Lo tengo Creo que Creo que lo tengo dos veces Si no me equivoco Lo tengo que hacer pro ¿Vale? Nicolás Batum Jordan Clarkson Por aquí Bueno no 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 lo tengo dos veces no Bueno estas son las cartitas ¿Vale? Que tengo más o menos Vamos con un poquito más Va venga venga Quiero bajar un poquito de puestos Va No cara cara no Hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cara cara no Evento amigo Evento Bueno la vez que viene ya Pues empezaremos otra vez Con los esto Venga va hombre va Vamos Dale cañita Venga va Más cinco no llego Ni de coña Os lo digo ya O sea no llego a más cinco Necesito cartazas Y no puedo No llego amigos Así que nada es lo que hay Venga va Brody contra el armarino Vamos Venga 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 Dos jugadores Metemos los flojos Que es mi truquito Probé ¿Vale? Hasta ahora estaba jugando Con solo uno flojo En plan de El dobles ponía unas cartas Más o menos bien Y luego el uno El primero que era Ponía el más flojo Pero no me funcionaba al final Así que oye pues lo he dejado con Lo he dejado con esto ¿Vale? Lo he dejado este truco Que de momento me está funcionando A ver lo que me dura Vamos a verlo Venga va Dennis Smith Lo parte Lo parte Me ha ganado Que hijoputa me ha ganado tío Que cabrón Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa nada Se ha intentado Se ha intentado Ahí tenemos mejor Me ha ganado tío Que cabrón nano Ojo eh O sea 1726 Ya he subido de posición Tío Es que no he tardado nada Os estoy hablando Y estoy subiendo tío Es que este juego Es jugar constante tío Este modo es muy chungo eh Es muy chungo Va Una más Última Lo prometo Lo prometo Lo prometo Última Venga va Vamos a darle callita Venga 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 Vamos por Kyrie Quiero un Kyrie tío Quiero un Kyrie de los Celtics Si o si eh Venga va Un jugador por aquí Me tenemos a Zaza Parte la boquita Bien Grande Zaza Dos jugadores Venga por aquí estos dos Vámonos Vale he puesto cartas malas Eso es mala señal Porque ahora tiene una épica máxima Seguro tío Que Vamos a meter aquí el rebote A ver Y Bien 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 Lo gano Lo gano Lo gano Bien Vamos A ver Vamos He ganado Bien 1720 Más o menos de puesto Ahora veréis A ver Ahí está Oh lo he clavado chaval Lo he clavado eh Que bueno Lo he clavado 600 puntitos hoy Mañana va a ser mucho más Os lo digo ya eh Os lo digo ya Así que bueno nada Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? O sea este es un vídeo De excelente Quería enseñaros el evento Quería que veáis un poquito Noticias que tenemos por aquí Esto ya lo he leído No sé Esto ya lo he leído Hombre No sé por qué se buggea en el emulador No pasa nada Estoy en el emulador De todas formas Pero bueno Espero que os haya gustado Otra vez que os haya gustado el vídeo Aquí tenéis el nuevo modo Del MyNBA Duelo de rivales Una puta burrada tío O sea una maldita burrada Os lo tengo que decir Una maldita burrada Pero oye A ver qué pasa ¿Vale? A ver qué pasa Lo pondré Seguramente ya lo sabréis ¿Vale? Por dónde habré llegado Puede que grabé un vídeo Justo a punto de llegar Pero vamos Mi meta es conseguir dos cartitas Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós